El mundo auténtico, auténtico rap de caray Mercancía importante desde México Se siente que se siente del país Hace rato que tengo la respuesta Corto una fama en tu culo en la mesa Que nada pesa, que no soy la presa Hace rato que se me dio la pieza Ya tengo rato mirando de lejos De son la copia, tan solo el reflejo Pido lo justo y me quieren ver muertos Putos mercaderes invadiendo templos Hacen lo opuesto y quieren resultados En este show me toca ser el mago O el mi villano, tiene insultado a romanos y hollanos Es Esparta atacando Es Esparta atacando Es Esparta atacando Somos todos los que están sosteniendo Si miro a sus ojos, sé que está mintiendo Que quiere que escuche, que están aprendiendo Todos espero y no los alimento Me escapo del cuento, a por el 1007 Te quitan aliento, te hacen ver lento Y aunque me cuesta respirar A estas alturas, sé que no podrán llegar A prescientes de su lugar Al tigre blanco Uno entre tantos Uno entre tantos Con los cimientos No son tormentos Apelamientos Apenas intentos Los llevo dentro Por un poco de esto Se corrompen tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Respirar Alturas como estas No van a imaginar Solo le toca admirar Al tigre blanco Uno entre tantos De la generación Aguanta, respira, se corre y acaba Hoy por tan poco Te meten la bala Calle sincera Cierra en la boca Su orden las mira Por lo que se vale nada Y se siente demasiado necio Viven su vida jugando Atinarla al precio Carisma se despertó dentro de un baudazo Preguntando Si podía ser parte de eso Sé que se anhela de más Sé que no todo es como es Víbrate trío Sometido a mí No me dan lo que toca Realmente como es Si yo pudiera Pediría Que la marea suba Hasta donde tú estés Solo así Se los diría Caí de la gracia de Dios Arrojo al mar este pez Alza la cara el alba y llama Serie de luces Clave morse en mi ventana Dama no lo pienso O que es solo trama Matan a la matada Aguanta Purchase your track Today Dama no lo pienso Dama no lo pienso Dama no lo pienso Gracias por ver el video.